¿Qué hace el slime in a bottle? Básicamente este elemento se hace con elementium 5 lingotes de elementium y una bola de slime y una de cristal No requiere de mana, y básicamente si se pone a votar es porque estamos en un chunk de slimes, ¿veis? Y ahora mismo estoy en un chunk Si estoy en un chunk de slime y se pone a votar, me cambio de chunk y deja de votar, ¿por qué? Porque ya no estoy en un chunk de slime, ¿vale? Esa es su única función, votar cuando hay un chunk de slimes ¿Vale? No hace nada mal